¿Qué es principalmente Uniendo Barrios? Bueno, somos una organización de vecinos que nos juntamos para desarrollar temas puntuales. Hubo en una época, en los años 90, al principio de los 2000, que nos juntábamos para hacer hoyas populares. Después, en los 2000 y pico, nos juntamos para hacer cuestiones del desarrollo de la cultura y hoy estamos, nos juntamos vecinos de distintos barrios que venían allá de Villa García a Santa Catalina para desarrollar capacitaciones o temas que tengan que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías que le permitan a los chiquilines adquirir insumos para, si tienen una propuesta laboral, ya vayan con un piso de conocimiento que les permita insertarse en mejores condiciones en el trabajo. ¿Hace cuántos años, más o menos, nació esta organización? ¿Y en qué puntos, en sí, en qué barrios han estado trabajando? Ah, esto nació en la época de los 90, ha trabajado en casi todos los barrios de Montevideo, en la periferia de Montevideo, todos con distintas actividades, van desde, ya te digo, de cuando hacíamos las ollas populares en los diferentes barrios, cuando, acompañando la intendencia, se desarrollaron en las esquinas de la cultura y, bueno, y ahora que agarramos con el, con el, con el avenimiento de nuevas autoridades en el sistema educativo, este, se ha ido desarrollando toda una, una capacitaciones a todos los niveles, este, que ha permitido que una pila de muchachos se capaciten, ¿no? Entonces tenemos el apoyo de, hemos tenido siempre el apoyo de Antel, de la UTE, de la INEFO, de, del, del plan este de, 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 bueno, no me acuerdo, de Saibal, este, el apoyo de Wilson Neto, que es el presidente del CODICEN, este, que siempre, de alguna manera u otra, nos, nos hacen llegar los insumos o los medios que permiten que los vecinos o personal docente capacite a, a jóvenes de distintos niveles en tecnicaturas que les pueden servir para insertarse laboralmente con un piso de conocimiento que, como te decía, que les va a permitir no entrar sin, sin armas a un trabajo, ya con un conocimiento dado. Y con esto de la tecnología ha servido mucho porque hoy el nivel de desocupación que hay en Uruguay es cero. Entonces tienen una, un nivel de inserción laboral importante. Y sobre las capacitaciones, ¿qué tipo de capacitaciones actualmente han podido lograr y sobre, aparte de las tecnologías? Bueno, las últimas que se han dado, se han hecho varias capacitaciones de testeo de software, pero la última que se han dado tiene que ver con la domótica, con el testeo, con la de videojuegos, con robótica, este, y no me acuerdo qué otra cosa más. Ahora, en este momento, hay este grupo de chicos que, que ustedes han visto, este, haciendo un voluntariado, están transmitiendo, están transmitiendo los conocimientos que adquirieron en estas capacitaciones, están transmitiendo estos conocimientos en lo que es la periferia del oeste de Montevideo a otros chicos que estamos tratando de hacer que las vacaciones, si bien sean, tengan un sentido lúdico, también tengan algo de aprendizaje. ¿Cómo es el tema de las orquestas que están planeando ahora? Bueno, nosotros tenemos una orquesta sinfónica, infantil y juvenil en el oeste de Montevideo, que ya existe, que tiene unos 100 muchachos, tenemos un coro infantil y juvenil en Santa Catalina, en la escuela de Santa Catalina, esta escuela es, siguiendo el ejemplo de Venezuela, del maestro Abreu, que es un sistema del desarrollo del conocimiento de la música en cascada, o sea, el que sabe más le va enseñando al que sabe menos, la orquesta provee a los chicos del instrumento musical, o sea, el chico no tiene que comprarse un instrumento, sino que la orquesta se lo asigna y como nosotros ganamos el presupuesto participativo que se votó el año pasado y nosotros propusimos que los vecinos nos votaran el crear otra orquesta porque la demanda es muy grande acá en el oeste, entonces como ganamos en las elecciones que se hicieron vecinales, tenemos asignado otro presupuesto por parte del municipio y de la entrevideo para hacer otra orquesta infantil y juvenil con otros 100 chicos que pueden venir a estudiar. Lo único que se le pide a los chicos es que tengan, más que a los chicos, a los padres que tengan la vocación de traerlo y después se les se les intruye y se les asigna el instrumento. ¿Y quién financia todo esto? ¿El Estado? ¿Un partido político? La financiación de la primera escuela la financia el CODICEN que es el órgano central en la educación secundaria de UTU y primaria del Uruguay. La financia en ello. Y esta segunda como ganamos en las elecciones del presupuesto participativo la financia la Intendencia Municipal de Montevideo.